Euroselección, toda la actualidad de las preselecciones eurovisivas en Eurovisión Sound Con David CM Hola, soy David CM y durante este periodo hasta el Festival de Eurovisión 2021 te voy a acompañar repasando toda la actualidad de las selecciones nacionales realizadas por los 41 países en competición, repasando novedades confirmadas y mucho más Arrancamos Euroselección Entre los países con novedades destacamos a Zenit y San Marino que han dado a conocer que el próximo 23 de febrero es la fecha seleccionada para dar a conocer el tema con el que pisará el escenario del Rotterdam el próximo mes de mayo La televisión rumana ha dado a conocer que la canción que les representará en Eurovisión 2021 será seleccionada mediante un cómic interno de expertos musicales durante el mes de febrero Bielorrusia, por su parte, ha cerrado el plazo de recepción de candidaturas para representar al país en Rotterdam La emisora ha recibido cerca de 50 canciones El plazo de recepción se cerró el pasado 31 de enero La televisión de Letonia anunció que Samantha Tina publicará su canción para Eurovisión 2021 el próximo 12 de marzo La presentación de su candidatura tendrá lugar tras la emisión de una serie de programas especiales En cuanto a España destacamos que RTVE ha anunciado que el director austriaco Martin Dietmann será el encargado de coordinar y diseñar la puesta en escena de la canción española para Eurovisión 2021 Ucrania ya tiene canción La banda ucraniana Go-A ha revelado que su canción Shum es la elegida para representar a Ucrania en Eurovisión 2021 Se trata de una propuesta folclórica donde la esencia nacional de la región de Policia estará fusionada con influencias instrumentales provenientes del tecno y de la música oscura La televisión pública croata ha publicado un avance de 60 segundos de cada una de las canciones que participarán la semana que viene en la final del Dora 2021 Entre ellos destacan los retornos de Nina Kralik y Bernardo El tema My Lonely Voice ha logrado convencer al público dándole el pase al cantante Kim Para la gran final del concurso Melody Grand Prix que concurrirá el próximo 20 de febrero En Suecia, Dani Saucedo y el grupo Ardien Garno se llevan el pase directo a la final del concurso en la primera gala del Melody Festival en 2021 en la cual todas las mujeres en competición han sido eliminadas Lituania ha celebrado este sábado la gran final del Papandome Isnaujo 2021 la preselección que se celebra en el país por segundo año consecutivo tras el formato de la edición anterior En la misma se ha decidido que el grupo The Group serán los representantes en Rotterdam con el tema Discotheque Por su parte, la NDR alemana hizo público el pasado sábado que Jendrik Stigwart será el representante alemán en Eurovisión 2021 El joven cantante interpretará un tema a ritmo de ukelele en la gran final del certamen europeo Y hasta aquí nuestra sección de hoy Volveremos muy pronto con toda la actualidad eurovisiva del año 2021 Cerramos hoy con una de las propuestas lituanas que consiguió llegar a la final de su preselección Gebrasi y su World to World Cup Hasta pronto Euroselección Con David CM ¡Gracias! 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 Gracias.